Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Estas son las cifras de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 16,641 casos, 171 muertes y 6,505 recuperaciones. El condado de Merced tiene 4,855 casos, 61 muertes y 3,061 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 2,267 casos con 36 muertes y 1,230 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 60 casos confirmados, 2 muertes y 55 recuperaciones. Y al sur del Valle, el condado de Tulare cuenta con 10,475 casos confirmados, 196 muertes y 9,287 recuperaciones. El condado de Kings tiene 4,453 casos con 56 muertes y 2,565 recuperaciones. Agencias de la ley del Valle informaron sobre el arresto de más de 30 hombres tras un operativo encubierto que se enfocó en depredadores sexuales. Autoridades revelaron que los sospechosos enfrentan un número de cargos relacionados con el intentar reunirse con un menor de edad para llevar a cabo actos sexuales. Las edades de los sujetos arrestados varían entre 19 a 63 años de edad. El operativo llamado COVID Chat Down demoró dos semanas y sucedió a finales de julio. Autoridades locales dicen que ahora más que nunca menores de edad están pasando más tiempo en línea debido a la pandemia y el riesgo de que un menor caiga víctima es más alto. Es importante que los padres se fijan que los llamados que están haciendo en la internet porque estos adultos que están buscando los jóvenes. El hijo que habían como un 93% más del año pasado. Mucha gente, estas personas están tratando de comunicar con los niños o niñas porque saben que no hay escuela, no hay deportes, no hay nada y están usando las redes sociales, están usando Snapchat, Facebook y otros, muchos están allá. La oficina de Alguacil informó que detectives hicieron pasar por adolescentes y los sospechosos fueron arrestados en diferentes locaciones en donde se juntarían con los supuestos menores de edad y que más arrestos sucederán. También piden que si usted conoce a una víctima que se comunique con las autoridades. Por otro lado, autoridades han revelado que piensan en liberar cerca de 18 mil presos debido a COVID-19. Se espera que los presos de las cárceles estatales sean liberados para finales de este mes. Líderes del estado dicen que intentan proteger a presos vulnerables al igual que personal y de esa forma también contar con más espacio para el distanciamiento social. Por el momento, 8 oficiales y más de 50 presos han muerto alrededor del estado debido al coronavirus. La oficina de Alguacil dice que cerca de 70% de la población en las cárceles vuelven a cometer otro delito y terminan nuevamente tras las rejas. Y que estará preguntándole al estado sobre su planificación para supervisar a estos presos cuando sean liberados porque en estos momentos las agencias locales cuentan con mucho trabajo. En otras cosas, el nuevo año escolar comenzará en tan solo dos semanas para estudiantes del distrito escolar unificado de Fresno. Y el día de ayer, el distrito llevó a cabo una conferencia virtual en donde hablaron sobre las preocupaciones de muchos padres. De acuerdo a representantes, el distrito cuenta con dispositivos hotspots para estudiantes que no cuentan con internet, tabletas para estudiantes preescolares hasta tercer grado y computadoras portátiles para estudiantes de cuarto grado hasta el último año de preparatoria. El distrito también estará enviando paquetes que incluyen crayolas, cuadernos, entre otros, útiles escolares, alimentos estarán disponibles para estudiantes. Existirán 63 locaciones en donde se podrán recoger los alimentos comenzando el primer día de clases que es el 17 de agosto. Cambiando de tema, autoridades al sur del valle piden ayuda del público para resolver un triple asesinato que ocurrió en el mes de mayo. El hecho se registró el 5 de mayo, un poco después de las 11 de la noche. Según autoridades, encontraron a tres hombres muertos en el estacionamiento de la preparatoria Golden West. Las víctimas fueron identificadas como Blake Medeiros, José Hernández e Isiah Rue. Familiares de los jóvenes piden justicia. I feel like I relive that day over and over. Every day that goes on that I know that my son's killer or killers isn't brought to justice, it hurts. Now we are asking for the public's assistance with just reminding the public that we are working this case and asking anyone with information to contact the Vaiselia Police Department. Por el momento no se han hecho ningún arresto. Si usted tiene información sobre ese caso, se le pide que se comunique con la policía de Vaiselia. Y esta mañana se llevó a cabo el servicio memorial en honor al miembro del Consejo Municipal de la Ciudad de San Joaquín, José Ornelas, quien murió inesperadamente el 20 de julio. Familiares residentes y líderes de la comunidad recordaron a Ornelas como alguien que hasta el final luchó para la mejora de su comunidad. Bueno, él tenía una frase que repetía mucho cuando yo le decía, tienes mucho enfrente, tienes mucho porque está en tu contra o que te impide a lo mejor continuar y él decía, no, no me importa, yo voy a continuar porque cuando yo nací el miedo ya se había repartido. Eso no tengo miedo. Bueno, 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 bueno. La ciudad estará trabajando en conjunto con the Central Valley Children's Service Network para proveer cupones para cuidado infantil. Esos que trabajan en cuidado de salud recibirán prioridad. Personas que trabajen en agricultura, comida o educación también tendrán la oportunidad de solicitar la ayuda. Para recibir más información sobre este nuevo programa, visite nuestra página, yourcentralvalley.com. Por otro lado, la ciudad de Ridley está ofreciendo clases de cocina virtuales a personas de la tele. De acuerdo a los organizadores, querían encontrar una manera de conectarse con personas debido a que sus centros están cerrados. Las clases están siendo ofrecidas cada dos semanas por medio de Facebook Live. We have sign-ups and usually about the first 15 people who sign up, they will receive a kit. And the kit includes everything they need to make the dish that we will be preparing that week. De acuerdo a la organizadora, las clases han sido un éxito. La próxima clase sucederá el 19 de agosto. Y para terminar la semana, vean esto. Un restaurante de sushi en San Francisco está haciendo todo lo posible para que sus clientes se sientan seguros mientras coman al aire libre. Como pueden ver, tres burbujas plásticas fueron colocadas en las banquetas y curvo en las mesas y sillas. Las burbujas se han vuelto tan popular que se necesita hacer reservaciones para comer en el negocio. Representantes del restaurante dicen que esperan el poder agregar más burbujas. Si todo sigue bien, hasta a mí me dan ganas de ir a visitar. Así es el final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24. ¡Gracias!